Doña Elda Caballetti, la presidenta de esta asociación española contra el cáncer, nos va a dirigir también unas palabras en esta gala benéfica. Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí y por, digamos, a ti y a todos los presentes. Doña Elda, este verano se suspendió la gala, pero esta gala va a tener mucho más éxito porque se aproxima a las fechas navideñas y, no sé, quizás tengamos más el espíritu solidario. Puede ser, pero no obstante, hemos tenido un adiós difícil, pero a nosotros nos ha, digamos, llenado de satisfacción una serie de cosas que hemos hecho. Hemos podido continuar con todos nuestros programas, digamos, hemos recibido de parte del ayuntamiento y del voluntariado de Marbella el premio solidario 2012 a la Asociación Española contra el Cáncer. Hemos logrado que hoy reunir, digamos, a toda la gente linda de Marbella y, bueno, y aquí estamos, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuáles son, diríamos, los objetivos, lo que tenéis ahora mismo, los agujeritos que tapar, los más urgentes y los más... Bueno, hoy por hoy nosotros queremos continuar con todos nuestros programas y el año que viene lanzar, digamos, la campaña contra el cáncer de colon. Para finalizar la entrevista, ya que se aproxima la fecha navideña, me gustaría despedir con un mensaje de Navidad para todo el mundo. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos dé mucha paz. Muchas gracias. Gracias.